hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un video estilo vlog o sea no les voy a enseñar nada simplemente voy a desempacar las maletas cinco maletas que traje de eeuu aquí a méxico casi todas las cosas son cosas de bebé pero voy a ir desempacando las cosas organizando los por sus categorías y pues se los voy a compartir por si quieren ser chismosos y verlo y luego más adelante voy a grabar otros vídeos sobre qué estoy haciendo para preparar para el parto cuáles cosas compré para la lactancia o sea cosas así voy a hacer vídeos más a detalle más adelante entonces no voy a ir súper profundo a detalle aquí pero pues quería mostrarles cómo empaque tantas cosas en todas esas maletas entonces puedes empacar para un poco de contexto yo soy Lessie Díaz como dice el título de mi canal soy una gringa casada con un mexicano estamos en el proceso de migración sacando la visa para mi esposo allá en estados unidos pero todavía no la hemos recibido la visa y estamos embarazados con nuestro primer hijo entonces ya tengo cinco meses de embarazo y nuestro bebé va a nacer aquí en méxico entonces acabo de llegar de mi último viaje a eeuu antes de la llegada de nuestro bebé y traje un buen de cosas conmigo de regreso de estados unidos para acá que quería utilizar para el parto posparto y cosas de bebé entonces esto es lo que todo lo que vamos a estar desempacando ahorita y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ok, ya quedó todo. Esto está increíble. No sé si alcanzan a ver todo. Incluso la carriola traje en su maleta de viajar. Este, voy a cambiar la cámara para mostrarles un poquito, o sea, resumen de las cosas que traje. Y más adelante, como dije antes, voy a estar compartiendo más en detalle para qué es cada cosa. Entonces, sí que es lo que vamos a ocupar. No puedo creer. O sea, ahora sacarlo. Estoy como sacada de donde entre todos los pañales, todas las cosas. Como logré empacar todo esto en cuatro maletas, más la carriola. Estoy muy agradecida. Y súper agradecida que todo llegó bien. Estaba preocupada por la lluvia cuando llegué, porque tenía miedo de que los pañales se iban a mojar con la lluvia. Pero gracias a Dios, ni estaba lloviendo cuando llegué. Sí, les comparto por categoría, las categorías de las cosas que compramos. Ok, aquí son la sección de pañales. Mis pañales para el posparto y los pañales para como los primeros como dos, tres meses. Siempre decidimos pañales desechables y luego vamos a investigar y decidir si queremos hacer pañales de tela. Pero pues sí, estos son los de recién nacido y todo lo demás es del tamaño 1. Aquí en el piso tengo la sección de las cosas para la casa. Sí, traje mi licuadora. Es que si tienes esta licuadora de ninja, sabes que está increíble. Entonces traje mi licuadora, nuestro sal favorito, detergentes para la vajilla y ropa. Unas salsas, aderezos favoritos de la granja cerca de mi casa. Especias, toallas para la cocina y bueno, cosas para la casa. Esta es la aspiradora de, es una aspiradora con agua básicamente para hacer, para limpiar telas. Todos mis zapatos. Aquí, bueno esto no tiene sección, pero esto es la, es como una cunita que se puede conectar con la cariola. Ahí está la cariola, se dobla y la traje también. Esta también se dobla, pero también traje esta cunita que va también con la cariola. Ese es el cambiador. Vamos a poner encima del mueble donde va a estar el bebé. Aquí es la sección de, pues aquí a la izquierda son mis cosas de oficina. Tengo como ocho libros, mi teclado, están cosas de YouTube, una bonita pose de mi abuela. Mi ropa, todo eso es mi ropa. Acá entramos en la zona de suplementos. Aceites esenciales, suplementos, vitaminas, magnesio, colágeno, electrolitas. Aquí son las cosas de como baño, o sea, shampoo, base de dientes, maquillaje, mis lentes, mis pupilentes. Ahora aquí entramos en la zona de lactancia. Esta es la ahumada, la dar de pecho que una querida amiga me regaló. Aquí tengo el extractor de leche, para guardar leche, todo lo que se necesita para, o sea, sacar la leche, cuidarme. También suplementos. Aquí también alcanzamos a comprar unas fórmulas muy buenas en Estados Unidos. Esto me regaló una amiga, por si, pues, para tener de emergencia. También esto es para lactancia. Las bolsas de guardar la leche. Este es el cargador para David. Esta es mi estación de cuidado posparto. Todo esto. Aquí son cosas para el bebé. Esto también es para la cariola. Aquí ropa de bebé. Sus toallitas, cuando se vomita. Toallas para bañarlo. Cobijas. Esta es una cobija hermosa de que una bisbis abuela dejó. Una amiga querida me regaló este, esta cobija, un duvet, para nuestra cama. Entonces, esto ya es todo que traje. Pues, como dije antes, estoy súper orgullosa de mí. Pero creo que he alcanzado otro nivel de crack de poder desempacar, digo, empacar las cosas en una maleta. Ya soy nivel súper pro. Y, pues sí, ahora mi esposo y yo vamos a guardar todas esas cosas en sus lugares respectivos. Y descansar, porque ahora sí estoy súper, súper cansada. Después de un día largo ayer de viajar, hoy recoger, desempacar. Pero vamos a iniciar la semana súper bien. Y estoy emocionada que ya casi llega. Bueno, falta como cuatro meses. Pero ahora sí, estoy súper emocionada. Entonces, espero que sean divertido viendo todo esto. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.